Marco Madrigal y su corazón de perla No quiero tomar café Porque a mí me quita el sueño Lo que quiero es tomarte Pues tomándote me duermo Una vez que tomé Tan cansado yo quedé Que desde entonces quiero estar Tomándote, tomándote Tomándote, tomándote Tomándote con corazón de perla El doctor que a mí me ve De este mal que a mí me inflama Recetó que tomarte Y ahora te tomo en la cama Una vez que te tomé Tan cansado yo quedé Que desde entonces quiero estar Tomándote, tomándote Tomándote, tomándote Tomándote, tomándote Tomándote Tomándote, tomándote 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!